Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. El grupo del Wagner de mercenarios le pidió a Vladimir Putin declarar el fin del conflicto en Ucrania. Reconoció en un comunicado que Ucrania es un estado completamente nacionalista y la principal tarea de Rusia en el futuro debería ser establecerse y atrincherarse firmemente en los territorios ocupados. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El jefe del grupo mercenario ruso Wagner le pidió a Putin declarar el fin de las arremetidas en territorio ucraniano y atrincherarse firmemente en las zonas ocupadas. Así lo dio a conocer mediante un comunicado publicado en su cuenta en Telegram. La opción ideal sería anunciar el fin del conflicto, informar a todos que Rusia ha logrado los resultados previstos y en cierto sentido realmente lo hemos logrado. Hemos puesto en tierra a una gran cantidad de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania y podemos informarnos a nosotros mismos que nuestra tarea ha sido completada. Rusia cortó el mar de Azov y una gran parte del Mar Negro se apoderó de una gran parte del territorio ucraniano y creó un corredor terrestre hacia Crimea. Ahora solo queda una cosa, hacerse un hueco firme y arañar esos territorios que ya existen. Reconoció en su comunicado que Ucrania es un estado completamente nacionalista y la principal tarea de Rusia en el futuro debería ser establecerse y atrincherarse firmemente. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Recuerde compartir a través de las redes sociales. Esto es Noticias al Día. La ciudad de Bakhmut es un fantasma de lo que fue. Esta urbe del este de Ucrania ha sido durante meses escenario de las más cruentas batallas en la guerra de Ucrania. Tantos rusos como ucranianos aseguran que el enemigo sufre bajas significativas en el campo de batalla. Pero la realidad de Bakhmut después de estos inmensos combates es esta. Imágenes como la que ven en sus pantallas de edificios que colapsan en medio de estos intensos ataques entre efectivos rusos y ucranianos que quedan reducidos a polvo y residuos. Bakhmut está casi en ruinas. Los escombros se alinean y apilan en las calles de la ciudad. Las imágenes han sido distribuidas por una agencia de noticias rusa. Los rusos llevan intentando meses conquistar Bakhmut. Y un ataque con misiles rusos se ha cobrado la vida. Al menos cinco personas en la ciudad de Slovyansk, en el este del país, otros 15 civiles, han resultado heridos. Las autoridades ucranianas han descrito el ataque como una de las mayores ofensivas de este año. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que la agresión es otro ejemplo de la brutalidad de los efectivos rusos. Y entre los planes de Ucrania está recuperar Crimea. Para ello, Kiev piensa poner a prueba y utilizar cualquier tipo de armas no prohibidas. Eso es lo que afirmaron funcionarios de Seguridad y Defensa Nacional. La reconquista de Crimea es algo a lo que el presidente Volodymyr Zelensky se ha referido en reiteradas ocasiones desde que comenzó la invasión rusa. Rusia se anexionó Crimea en 2014. Y miles de ucranianos que ahora viven en zonas ocupadas por los rusos han formado un movimiento no violento de resistencia que se conoce como Cinta Amarilla. Realizan actos de resistencia contra las fuerzas rusas. Actos simbólicos como el despliegue de slogans o carteles antiocupación en lugares públicos. Pero que le recuerdan a las fuerzas de ocupación que no son bienvenidas. El informe es de mi colega Ben Whiteman. Hace un año los residentes de la ciudad de Gersón desafiando los disparos, saliendo a protestar contra la ocupación rusa. Fue allí donde comenzó un movimiento de resistencia no violento llamado Jofta Strichka, que en ucraniano significa Cinta Amarilla. La Cinta Amarilla se pintó en las paredes, se ató a pasamanos. Se ha extendido con el movimiento a través de las áreas que están bajo control ruso, con una cantidad de activistas especialmente grande y creciente en Crimea. Hablamos con algunos de los activistas del movimiento que solicitaron que ocultáramos sus identidades debido a su preocupación por la seguridad. Cada día se unen 30 o 40 personas, dice Taras, que no es su nombre real. Estos actos son pequeños y simbólicos, pero bajo la ocupación cualquier acto de rebeldía conlleva un gran riesgo. Taras dice que toda esta resistencia es muy difícil porque el precio que se puede pagar por poner un cartel podría ser la pérdida de la libertad o la vida. Katia, ese tampoco es su verdadero nombre, conoce esos riesgos. La policía rusa ha registrado dos veces su casa en la región de Gersón. Ella dice que los invasores esperaban ser recibidos con flores. En noviembre pasado, las tropas rusas se retiraron de gran parte de la región de Gersón. Según Katia, las mujeres constituyen la mayoría de los miembros del movimiento Cinta Amarilla. Ella dice que las mujeres tienen la fuerza para luchar. Asegura que quieren contribuir a la victoria. Por pequeñas y simbólicas que sean estas acciones, han llamado la atención de alguien. En una reciente reunión televisada, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordenó a los funcionarios de su gobierno que tomaran medidas enérgicas contra la resistencia violenta y no violenta en los territorios ocupados. Necesitan actuar de una manera firme y eficiente, dijo Putin. El control de la situación debe garantizarse de manera fiable. Iván, que tampoco es un hombre real, es el cerebro tecnológico de la operación desde el territorio ocupado. Creó un chatbot que permite a los miembros del movimiento Cinta Amarilla mantenerse en contacto y compartir material. Los agentes rusos intentan infiltrarse en Cinta Amarilla a través del chatbot, pero su falta de sutileza es algo que sin duda los delata. Si hablas con los rusos, solo te dicen, hola, vamos a vernos. Iván nos muestra lo que un verdadero activista ha publicado. Nos envió confirmación sobre su trabajo. Por ejemplo, pintó Gloria a Ucrania, Gloria a las Fuerzas Armadas, en un edificio de Lundhansk. Estos simples actos de desafío son parte de una red nebulosa de activistas anónimos. Están enviando un mensaje contundente a los ocupantes rusos. Aquí no son bienvenidos. Ben Guerman, CNN, Este de Ucrania. Se acaba de realizar un arresto en relación con las filtraciones de inteligencia que está investigando el Pentágono. Las fuerzas del orden, esto acaba de informarse, arrestaron a Jack Teixeira este jueves en relación con esta filtración de documentos clasificados que se publicaron en línea. Lo confirmó un funcionario estadounidense familiarizado con el asunto. Teixeira, allí están las imágenes. Tiene apenas 21 años. Es miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Y es un arresto que se produce después de una búsqueda rápida por parte del gobierno de Estados Unidos de la identidad del filtrador que publicó, recordemos, documentos clasificados en una plataforma de redes sociales popular entre los jugadores de videojuegos. Allí está, insisto, la imagen rodeado de autoridades y una persona que lo escolta hasta este auto que lo va a trasladar. Repetimos la identidad. Es Jack Teixeira, 21 años, miembro de la Guardia Nacional Aérea de Massachusetts. Fue identificado por primera vez por el New York Times el jueves antes de este arresto como el líder del grupo donde se publicó, claro, un verdadero tesoro de documentos clasificados. Él es Jack Teixeira, él es la persona que fue arrestada por el FBI y aquí hay más datos de quién es la persona que está, por lo menos, uno de los más importantes dentro de esta investigación de la revelación de muchos documentos clasificados del Pentágono durante febrero y marzo. Pues, él es miembro de la Guardia Nacional Aérea, fue enlistado el 26 de septiembre de 2019. Este también tiene el rango de aviador en la primera clase y está asignado al sistema de transporte cibernético. Además, fue asignado a la base OTIS de la Guardia Nacional Aérea. Esto fue en Massachusetts. Allá en Massachusetts fue donde llegó el FBI y terminó con el arresto en la casa o en las inmediaciones de la casa de su madre, donde él vive. Y lo ven ustedes ahí en momentos en que va retrocediendo, siguiendo las órdenes de los agentes del FBI, que venían siguiéndolo ya desde hace varios días. Incluso la semana pasada, dicen las autoridades, ya tenían pistas de que Teixeira podía ser la persona que estaba en el centro de publicar muchos de estos documentos. A ver hasta dónde llega. El presidente de Brasil llegó el miércoles en la noche a Shanghái para comenzar su visita de Estado a China. Lula se reunirá el viernes con el líder chino Xi Jinping y se espera que ambos firmen unos 20 acuerdos relacionados con inversiones y comercio. China es el mayor socio comercial de Brasil por un amplio margen. La guerra en Ucrania también estará en el centro de las conversaciones, ya que el presidente brasileño propondrá a Xi Jinping la creación de un grupo de países para mediar en el conflicto. Lula busca que Brasil regrese al escenario geopolítico internacional como una fuerza emergente después de años de aislamiento durante la gestión de su antecesor, Jair Bolsonaro. Sin embargo, Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea no aceptan las conversaciones de paz propuestas por Lula y Xi Jinping porque consideran que ambos presidentes no mencionan la necesidad de la retirada de las tropas rusas ni de los territorios ucranianos ocupados. Lula también se reunirá el jueves con inversionistas chinos en Brasil, incluidos representantes de la empresa Huawei, que enfrenta críticas debido a sus supuestos vínculos con el Partido Comunista Chino. Lula asistirá también a la toma de posición de la expresidenta brasileña Dilma Rousseff como nueva titular del New Development Bank. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.